¡Gracias! Tercero y largo, resbalado a la derecha Número 5 con el balón Aquí viene el peleante, rompe Cacleo Se encuentra en el hueco y es... Anotaciones Touchdown Se prepara y... La patada y es... Bueno, el punto extra Copeta, resbalado a la derecha Otra vez el engaño de Miguel Ya vean la persona nuevamente Tiene hueco, se sigue escapando ¡Va hacia adelante! Bueno, aquí viene el coreback Por el lado izquierdo Ahí es... Touchdown Para legionarios Por el punto extra Aquí viene el número de 81 ¡Bien! Bueno, el punto extra Se empata el encuentro Juárez Aquí anuncia la cara ¡No! ¡Le funciona! ¡Pues está escapando! ¡No le va! ¡Allá va para diagonales! ¡Touchdown! Para los jugadores Aquí viene El punto extra El patador ¡Bien! ¡Bueno! En el centro ¡Bien! ¡Emilio! ¡Juga sorpresa! ¡La intercesta! ¡La legionarios! ...del lado derecho Pero... ¡Era un engaño! ¡Pero penetra! ¡Perfecto! ¡Muy dinero! ¡Era un engaño! 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 ¡epiten reach out to manicure!" ¡S deste ¡Era un engaño! ¡Era de天! Gracias por ver el video.